En vivo, mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la mía Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la mía Sa, 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 y a tu sa, y a tu sa Sa, 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 y a tu sa, y a tu sa El ritmo negro original Zaya Boliviana, Zaya que viene del corazón, Zaya Boliviana, con su cadencia conquistará tu lindo corazón, con su cadencia conquistará tu lindo corazón. Zaya Boliviana, Zaya de amor, te entrego mi corazón, el ritmo negro boliviano, Zaya de corazón. Zaya Boliviana, Zaya de amor, te entrego mi corazón, el ritmo negro boliviano, Zaya de corazón. Si quieres aprender Zaya, tienes que hacer como yo, de cintura cadenciosa, moviendo el chucurú. Zaya Boliviana, Zaya de amor, te entrego mi corazón, el ritmo negro boliviano, Zaya de corazón. Zaya Boliviana, Zaya de amor, te entrego mi corazón, el ritmo negro boliviano, Zaya de corazón. Zaya Boliviana, Zaya de amor, te entrego mi corazón, Zaya de amor, te entrego mi corazón. Zaya Boliviana, Zaya de amor, te entrego mi corazón, Zaya de amor, te entrego mi corazón, Zaya de amor, te entrego mi corazón. Zaya Boliviana, Zaya de amor, te entrego mi corazón, Zaya de amor, te entrego mi corazón, Zaya de amor, te entrego mi corazón. Zaya Boliviana, Zaya de amor, te entrego mi corazón, Zaya de amor, te entrego mi corazón, Zaya de amor, te entrego mi corazón. Dic어 y con los negros me voy a bailar, con las negras me voy a gozar, Mira que buena que está, Mira que buena que está. Zaya que ella, Zaya que ella, Bailando al eliminate. Zaya que ella, Zaya que ella, Bailando al eliminate. Y suena, suena Y a gozar, a gozar, a gozar